Yo lo soñé Y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Y me ayudó Y aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transforma el día En una verdad Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Llegaré Yo lo soñé Llegaré Yo lo soñé Y el corazón Yo lo soñé Y el corazón Y habló de amor con emoción Y yo lo soñé Y yo lo soñé Y yo lo soñé Porque en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en ángelitos que la vida linda me hacen ver y llegaré, yo lo soñé, y llegaré, yo lo soñé. Gracias por ver el video.